Paseando por tus calles me encontré un son de habanera quizás la perdí un soldado que de Cuba regresó se me enredó en la memoria me hizo un tiempo compañía y una racha de nordeste y una racha de nordeste a tus calles devolvió Santander la marinera es la que más quiero yo la que tiene azul el alma y al viento su corazón la que crió a sotileza la del hablar cantarina en el tendal ropa blanca y un filguero en el balcón me tienes a ti atrapado en una red invisible trincada al barrio pesquero y a San Martín de la mar siempre regreso a tu brisa a la luna en la bahía y por lejos que me encuentre y por lejos que me encuentre tu faro siento brillar Santander la marinera es la que más quiero yo la que tiene azul el alma y al viento su corazón la que crió a sotileza la del hablar cantarina en el tendal ropa blanca y un filguero en el balcón hay dinamita en tu entraña y trajinar de los muelles viento sur enloquecido y una blusa azul de mar en Puerto Chico te espero frente de Peña Cabarga ponte el pañuelo encarnado ponte el pañuelo encarnado y vamos a pasear Santander la marinera es la que más quiero yo la que tiene azul el alma